La investigación empezó en el 2013 aproximadamente, después de un año de haber hecho un trabajo bastante exhaustivo con el material que yo tenía acceso en Buenos Aires. Me vine a presentarlo a la familia de acá, de Humahuaca, que me recibieron con los brazos abiertos, con la idea de que justamente era una buena idea hacer un documental sobre Ricardo, que en ese momento era el único proyecto que estaba en pie. Y bueno, después, como es de manera independiente que lo realicé, bueno, tuvo todos los condimentos que una producción independiente tiene, o sea, pelear con el presupuesto, pelear con apoyos, ya sea de la provincia, de donde uno pueda conseguir para poder trabajar un poco más tranquilo. Y bueno, cuando llegó el apoyo del Inca, fue un aliciente porque nos permitió trabajar con mayor tranquilidad y enfocarnos mucho en los rodajes, que vinimos varias veces a hacer rodajes acá en San Salvador, en La Quebrada, en Tilcar, bueno, en varios lados. Así que hoy lo que me queda es toda la satisfacción de haber terminado el trabajo, de que Ricardo tenga un... por lo menos que uno intenta que sea un reconocimiento más y que sea un camino hacia su obra, que muchas generaciones lo puedan conocer y acercarse a su obra y a su figura. Acabamos de entregar esta minuta de declaración de interés cultural educativo que ha sido promovida por la concejala María Galán y que justamente pone en relieve la importancia de la realización de este audiovisual que retrata la figura del maestro Ricardo Virca, su importancia, su trascendencia para la cultura, para la música de Jujuy. Este es un documental que ha llevado muchos años de trabajo, un trabajo de investigación, de realización, de conocimiento muy amplio y por eso nos pareció desde el Consejo que era muy importante acompañar con esta declaración de interés. Es un gesto, un acompañamiento y poner de manifiesto el agradecimiento también a Javier por su interés, por la producción que ha realizado poniendo énfasis en rescatar y en sostener la memoria del maestro Ricardo Virca.